Cayo se molesta con Trujillo que insisto, su rayo no entró bien, ¿por qué no el Pato? Tiene un tiro libre de gol universitario de nuevo. ¿Quién va con la Barte? El que va con la Barte es Velázquez. Corzo va con Reboredo, Uribe va con Alba, Aparicio va con Galván, Galiquio queda libre, Galiquio queda libre, puso dos en la barrera Forsay. Otra vez la pelotita parada, siempre la pelotita parada, el centro que viene, ¡gol! 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 De universitario hay la pelotita parada. Siempre la pelotita parada en el centro. La acarició otra vez Solano, la acomodó otra vez Solano. Un pase de Solano al área, apareció el zorro de la U, apareció el zorro Piero Alba, el goleador de universitario, jugando clásicos de los que está en la cancha, le ganó a su marca, se tiró y la mandó al fondo. Apareció Piero Alba para decirnos que ahora estamos en el monumental, volteada monumental de universitario. Apareció Piero Alba para decirnos que estamos, universitario 2, Alianza Lima 1, comenta en CMD, Alberto Bengolea. La importancia de Solano, ¿no? Dos pelotas paradas y volteó el partido. Ambas con centro desde derecha. Diferentes características en el cabezazo. Si el primer cabezazo de Labarte fue un gran gesto técnico, esto fue con la garra de la 1. Vino la pelota y Alba sencillamente pasó por encima de Uribe. Lo chancó, lo atropelló para meter el cabezazo y lograr con esto el segundo gol de universitario.